Sabrina, Agostina y Manzanita. Vamos a ver lo que pasó hace segundos. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos a ver el griterío, el griterío galopante entre todos. Y están hablando los chicos ahora de Furia y de Emanuel. Porque se han cruzado y fuerte. Emanuel no la aguanta más a Furia. Emma Beach le ha dicho de todo. Y Furia, todos están agarrándose del maricón. Furia le ha dicho maricón hace minutos. Y todos están diciendo, quieren sanción para Furia. Está pasando esto en vivo ahora en las redes sociales. Siguen pidiendo sanción para Furia hace minutos por el maricón a Emanuel. Emanuel la encaró, le contestó. Furia festejó la salida de Sabri. Entonces empezó los gritos otra vez. Y Emanuel reaccionó, se calentó. Y Furia le responde con un maricón otra vez. Ya están cansados. Y vamos a ver dentro de minutos una advertencia que iba a ser la última para Furia. Gran hermano le dio una última advertencia a Furia. Diciendo que si faltaba otra vez al respeto, iba a tomar severas decisiones. Ahora la gente está diciendo, bueno, EU, le acaba de decir maricón a EMA. Que le caigan una sanción. Mínimo. Están diciendo ahora en las redes eso. Ahora vamos a ver todo. ¿Por qué gritaban? La gente no pudo aguantar el festejo y Sabrina lo escucha. Es el primer contacto que tuvo con el exterior. ¡Sabriña! ¿Por qué gritaban? Y respetuosos. Y respetuosos. La cara de Furia fuimos todos, ¿eh? La cara de Furia fuimos absolutamente todos porque no podíamos creer. Yo pensé que se iba en manzana por todo lo que he visto ayer y hoy. Furia con la cara de, ¿what the fuck? ¿What the fuck? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio? Sabrina, te esperamos acá. Te felicito Agostina, te felicito Furia. Te felicito, ¿qué más? No sé qué dice Furia. Dice thank you, thank you, gracias. Agostina, Federico, a todos los que gritan. Creo que dice Agostina no se va, no se entiende nada igual. Agostina, Federico, a todos los que gritan. Fíjate cómo le responde a Iema, callate la jeta. Para un lado, para el otro. Ridícula, ridícula. A todos los que gritan. Para un lado, para el otro. Pelotuda le dice, callate la boca, pelotuda. Mirá, mirá vos, Iema. Agostina, Federico, a todos los que gritan. Chau, gatito le dice. Sabrina, te esperamos acá. Te felicito Agostina, te felicito Furia. Te felicito, ¿quién más? Agostina, Federico, a todos los que gritan. Callate la jeta, pelotuda. A ver un minuto, vení, vení. Pará. Pará. Insoportable. Santiago no puede controlar las situaciones. ¿Por qué grita Furia? Ay, porque se va a saber insoportable. Siempre lo mismo, los gritos, la cacatúa esta, me tienen harto. ¡Ay, maricón! Ahí está, ahí está, ahí está. Él le dice, me tiene harto esta cacatúa. Y le gritan maricón desde la habitación. Siempre lo mismo, los gritos, la cacatúa esta, me tienen harto. ¡Ay, maricón! ¡Cállate, maricón! ¡No, cada uno festeja como quiere! ¡Cállate, feteja como quiere! A la final no va a llegar, le mandó. ¡Aprovechándome lo para despedir, la que tanto la querés! ¡Fayuto! ¡No, Fayuto! ¡Más Fayuto! ¡Sí, Fayuto! ¡Si te amo lo que querés! ¡Despedila! 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 Bueno, 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 bueno. Mucha gente diciendo, Furia le saca el protagonismo a Sabrina. No puede estar ni un segundo callada. No puede dejar que alguien festeje, que alguien despida a un participante que se va. No podés dejar tres minutos a que una persona se mantenga despidiendo tranquila a una persona que se tiene que ir. El año pasado se tenía un poco más de respeto cuando una persona se iba y después gritaba. Y Furia lo entendió a la tercera semana, creo. Pero después como se salta la chaveta y explota. Pero en un momento Furia recalculó sobre esto. Creo que fue la segunda semana o la tercera semana que se callaba la boca. Se iba el participante y gritaba, pero acá no pudo. ¡Despedila! ¡No pierdas este tiempo! ¡En mí tenéis cuarenta minutos! ¡En mí tenéis cuarenta minutos! ¡Aprovechá tu amiga! Aprovecha a tu amiga Aprovecha a tu amiga Aprovecha a despedirla Aprovecha a despedirla Aprovecha a despedirla Hagamos algo, para, para Voy a felicitar a los que quieren que felicite A los que no quieren que lo felicite, no lo felicite un carajo Mirá Santiago ya está harto A los que no quieren que lo felicite No lo felicite un carajo Santiago está podrido, no los banca más Felicito a los que están contentos Que se va Sabrina, felicito a los que se quedaron Y también a los que quedan tristes Por Sabrina también los abrazamos Mirá que para que Santiago diga Si no quieren que lo felicite un carajo No lo felicito, ya cuando Santiago te pone Un insulto, es porque Es porque está harto ya Sabri, sabri escuchame A vos te esperamos acá afuera, ya, ya, ya Te subimos al skyify, que hay mucho Para hablar con vos, y al resto chicos Al resto, que se vayan bien acá Que estaban en placa, disfruten, chau ¿Dónde está Furia? A ver, abrazo de todos Obviamente que Furia no está ahí con ella Momento para abandonar la casa Jueguen, jueguen, jueguen Fijate como provoca a Emma Emma la va a saludar, pero como si fuese Lady Digue Como si fuese, no sé, Susana, un poco más le grita Vení, por favor Mirá, mirá, mirá Diosa única, bonita ¿Quién es? Brenda Snicker ¿Quién es? ¡Infrutas! ¡Nos amo! ¡Infrutas hermosas! ¡Te amo! Te amo, yo también No, chico, no puedo grabar Vení ¡Para! ¡Sí! Y esto, esto, pero esto Esto estuvo, sí, un quilombo bárbaro Todo lo que ustedes quieran Pero, pero, para que falta Lo que, lo que siguió después de esto Esto, este es un aperitivo Vamos a ver lo que estaba pasando Escuchado Furia no lo escucha Pero, pero se lo dice A ver Vamos a grabar Entonces, estamos repitiendo el momento Esto pasaba a las 12 y 13 minutos Apenas terminó la gala Ok, ahí está Yo no lo había escuchado Mirá, qué oído que tienen, eh Un oído espectacular Yo no lo había escuchado Termina la gala Emanuel estaba descontrolado Y vamos a escuchar cuando le grita ¡Puta falsa! Para que vean que, que A ver Es como que Eso yo se lo dije a Emanuel Porque yo le dije a Emanuel Que te nomine ¡Puta falsa! Sí, chicos Se escucha bien clarito Se escucha bien clarito Lo que pasa es que no lo enfocaron Se escucha bien clarito A ver Le voy a subir más el volumen Pero se escucha bien claro, eh Ok, eso yo se lo dije a Emanuel Pero yo le dije a Emanuel Que te nomine ¡Puta falsa! ¡Puta falsa! Le dice Bueno, sí Ella le dijo P-U-T-O Él le va a decir P-U-T-A Y esto es lo que pasa cuando Llega un punto En el que cuando Todos dicen No, las faltas de respeto Lamentablemente Para muchas personas Que vienen del gran hermano anterior Y yo los entiendo Porque el gran hermano anterior Comparado con esto Era un arco iris Había unicornios Era un jardín de rosas Era un jardín de fresas Era unos girasoles Que volaban Yo lo viví con ustedes No estoy loco Pero ¿Qué pasa? Cuando el día uno Se habilita Y se dio el ok Para que se empiece Todo el Todo el mundo Que vive acá adentro A putearse A insultarse A denigrarse A faltarse En respeto Ya que uno Se diga P-U-T-O Y que la otra Se diga P-U-T-A Es normal Yo sé que es chocante Para un programa De televisión Todo lo que ustedes quieran Pero desde el día uno Que se habilita A que esto pase No se frena más ¿Cómo? O sea ¿Qué le van a A criticar a Emma Porque dice eso Si Furia dice lo mismo? Eh, no, no, no No hay Nivel de coherencia Para que alguien Se siente y diga No, no, no No le vamos a permitir Que alguien le diga Si ya se lo dicen Hace dos meses Ya cuando El programa Habilita A que esto Se haga De esta forma Agresiva Con insultos Y todo eso No se para más Si no lo hubiesen querido Hacer así Lo hubiesen frenado En día uno Entonces Cuando yo les digo No se enloquezcan Porque uno le dice P-U-T-A Porque uno dice Porque el programa mismo Lo avala Entonces ¿Qué se van a estar Ustedes discutiendo Y peleándose entre ustedes Por algo que el programa Quiere que pase? Si no el programa Ya hubiese dicho Córtenla Y no se dice más El primero que le dice P-U-T-A Al otro Queda fuera Si ellos mismos Los habilitan Entonces Se van a decir Las barbaridades Que se quieran decir Emanuela Furia Furia Ema Es como que Eso yo se lo dije Emanuela Yo se los muestro Pero si Furia Le dijo P-U-T-A Él le va a decir P-U-T-A Porque está viendo Que la producción No le dice nada Entonces le va a decir En doble Hacia hasta que uno Se sacuda Con un tramontina Por la cabeza Y le clave acá Ahí es cuando Ahí Voy a aparecer yo Y voy a decir Se los dije Porque acá hasta que esto No termine mal No lo van a frenar Porque les gusta el morbo Y les gusta el rating Este año Le está gustando el rating Y nada más no poder Y como ven que en rating Es puteada Están viendo A ver quién dice La peor puteada Y a ver hasta que Alguien se equivoque Esa persona que se equivoque Le va a sacudir Un tramontina Por la cabeza Que griten Puta falsa Te vas a ir Perdón YouTube Que estoy diciendo Hay unas malas palabras Si le dice Si tranquila Si Peutea falsa Le dice Pero tampoco Si Furia Le dijo Peuteo antes Y Catalina También le dijo Peuteo Estamos Normalizando La puteada De una forma Hermosa Este año Peutea falsa Te vas a ir Peutea Que lástima Que no pudimos ver esto Quería que Salga de su boca Si yo lo puedo ver Porque Viste Acá uno puede llegar A desconfiar Y eso Ahora vamos a jugar fuerte Mi amor Obvio No me de cabo más A ninguno de estos Ni en pedo No hay porro 38 nominaciones Tengo encima Chicos No me morbo O sea Manzana Manzana ¿Qué? Manzana Mirá como festija Bueno Se escucha bien clarito Y para Aquella persona Que desconfía Les reenvío el audio Últimos audios Si nos vamos Nos quedan 15 minutos 10 minutos ¿Cuánto quedan? 10 minutos Rapidito Hoy se me hizo Muy 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 tarde Emanuel le dijo Puta falsa A furia Y furia le dijo Maricón Sí Bueno La verdad Emanuel es un lleva Y trae Ojalá que lo echen A la mierda Upa Bueno Sí Uno se dice Maricón Mogol Queja de pu A ver Laucha Escuchame una cosa A vos te lo digo Y de una Y así es No de cara a cara Pero te lo malo por whatsapp Yo no puedo creer Laucha No puedo creer Que vos seas el número uno El mejor youtube Que hay Gracias amigo El más capo de todo Laucha Ahora Manzana ¿Cómo puede estar contento así? Si supiera lo cuernudo Que la mujer le metió Los cuernos más grandes Que una planta Maricón le dijo Claro Maricón Bueno es lo mismo Chico Es lo mismo El que te dice Es lo mismo O no Es lo mismo Eh Hola 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 Buenas noches Buenas noches Nada La verdad que a mi Tampoco me gusta Cuando festejás Los insultos De De furia Porque ya se fue Al pasto Claro Es insoportable Yo te pregunto Imaginate que Vos estuvieras Adentro de la casa De gran hermano Y que ella te diga Todas esas cosas A vos Es terrible Bueno te mando un beso Besito besito Eh Y yo le Yo le respondo Que vamos a hacer No me voy a quedar callado Hola Luchita Que buena que volvió El gran hermano De primer mes En serio Hoy fue un programón Realmente O sea Ahí no se dan cuenta Que tienen que sacar A las plantas de mierda No Que a los que generan contenido Tienen que dejarlo Porque dan un programa Como el de hoy Si Fijate lo que fue El programa de hoy Ahí Joel Que se volvió Más HDP El chino Que se despertó Licha Que está empezando Confrontar más Furia Está picando Fijate O sea Está más que claro Que estos muchachos Tienen que llegar lejos Es así Y lamentablemente Las plantas se cuelgan de ellos Porque pasan desapercibidos Pero Bueno Hay que bancar A estos cinco Que están generando Y bueno Después se sabrá Viste A ver A ver A ver Que pasa Gracias amigo Como andas Laucha querido Hola amigo Como andamos El que se tiene que ir de la casa Es el poco hombre De Joel No Una víctima Que desde un primer momento Lo nominó a Licha